A quien iré en necesidad, a quien iré en busca de paz, y quien podrá mi vida cambiar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad, sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más